¿En vuestros países qué tipo de broma hacéis? ¿En Japón? Normalmente en grupo hacen la misma cosa. Japón con jamón. Ya pronto en Japón va a terminar el curso para los estudiantes y hoy hemos pensado hacer un vídeo sobre cómo es la vida de los estudiantes en Japón. Y qué eventos hacemos, nuestras costumbres, bromas y juegos que hacemos entre jóvenes. Es que estuvimos hablando de esto el otro día, ¿vale? Y me estuvo contando Yuko qué cosas se hacen en las escuelas, en los institutos en Japón y me iba preguntando, ¿y esto también lo hacíais vosotros allí? ¿Y vosotros teníais esto en vuestra escuela? Y es como, no... ¿Y qué hace en España? No, pero porque lo vemos más como algo académico, ¿vale? De ir a la escuela, pues a atender en clase y luego ya fuera de la escuela cada uno... Solo para estudiar. Claro, para estudiar. Luego fuera, cada uno se relaciona como quiere. Pero aquí en Japón yo veo que se le da más importancia a convivir con otros estudiantes, aparte de estudiar también. Tú te relacionas con gente que no son de tu clase o que no son de tu grupo de amigos, pero haces actividades juntos como, por ejemplo, cuidar de un huerto, ¿vale? O los de la clase superior se encargan de guiar y supervisar a los de la clase inferior. Así te relacionas con más gente que no forma parte de tu grupo de amigos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España no sabíamos quiénes eran los niños que están en la clase de abajo. A lo mejor la gente que ve anime de Japón ya sabe algunas cosas o que eventos hacen, pero hay algunas cosas que solo los japoneses sabemos, entonces vamos a contar hoy. No lo cuentes. Manténlo en secreto. Para empezar hay ceremonia de inicio del curso con los padres, eso se llama Niugakushiki, y todos los alumnos y los padres se reúnen en el gimnasio, y con el micrófono van diciendo cada uno el nombre de los estudiantes. Y para presentarse tiene que hacer también la graduación lo hace él. Y hay algunos estudiantes que son bromistas hacen como... ¡Uy! 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 ¡Achiu! ¡Ursh! ¡Ayú! ¡Mira! ¡Yeees! Ese día de la graduación hay algunos alumnos que dibujan muy bien o tienen clases de arte, dibujan algo muy bonito en la piscina, como mi última obra en la escuela. ¡Uy! Esto de las bromas de los estudiantes en las escuelas se ha extendido un montón con internet, sobre todo con redes sociales tipo Snapchat, Instagram, TikTok, ahora más que nada, ¿no? ¡Uy! 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 Y ha servido para mostrar una parte de la vida escolar japonesa que hasta entonces para la gente de fuera era completamente desconocida, porque a no ser que no estés en una escuela japonesa pues no te enteras de que existe. Y sobre todo también porque las generaciones de estudiantes anteriores, no solo que no hubiera redes sociales, sino que no se grababan a sí mismos y lo mostraban en internet, porque no tenían... los japoneses nunca han tenido la costumbre de mostrar su cara en internet, pero las generaciones de ahora... ¡Uy! 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 Hay un montón de vídeos por internet donde veis como es la cotidianidad de la vida de los estudiantes japoneses más allá de estudiar, ¿no? Es que hay vídeos que son una auténtica barbaridad. Y ya no les daba como vergüenza, ¿sabes? Antes no lo hacían por miedo a represalias y todo eso, pero ahora fíjate. Después vamos a hablar sobre esto. ¿Vosotros sabéis? Todas las escuelas de Japón tienen su canción y en la ceremonia cantamos... ¿Eso era el himno de tu escuela? Sí. ¿Tenéis himno en vuestra escuela? Es que nuestro himno escribió una mujer que hace libros para los niños, entonces un poco infantil. ¿En tu escuela no había canción y no cantamos? Ni pagando íbamos a cantar nosotros el himno de la escuela en la inauguración. Que a lo mejor mi escuela sí que tenía himno, no lo sé, pero nunca lo hemos cantado. Yo lo que veo es que en Japón se tiene más orgullo de pertenecer a tal escuela, ¿no? Y tener pues este uniforme y por eso pues hay los padres y los niños que se hacen la foto juntos en la puerta de la escuela el primer día con los cerezos de fondo y eso que es muy bonito y tal. Pero a nosotros eso nos da más igual, el primer día de colegio. De hecho, no hay una ceremonia así tan grande como en Japón. Nosotros simplemente pues venía el director de la escuela o el instituto. Estábamos en una clase metidos todos sentados y nos daba una pequeña charla en plan pues vosotros sois el futuro de España y pues eso es lo que había. Ese era nuestro día de inauguración y ya está. Ni nos presentábamos ni nada. Durante el curso dentro de la clase se ve claramente que hay tres niveles castas. Eso se llama school casto. En mi época no había esa palabra, pero ahora ya es muy famoso school casto. Como nivel uno es más la gente popular o los guapos, las guiaros. Nivel dos son la gente normales o tienen amigos y casi todas entran en nivel dos. Ah, todo el mundo es de ahí, ¿no? Sí. De ahí, pero hay tercera que nivel tres es de otaku o no tiene amigos, no habla con nadie, o como está siempre está leyendo así, ¿no? Están los papeles volando por la clase y está así. Vale, entiendes. ¿Y en España también había eso? En España es que es un mundial. Eso, claro. Lo que pasa es que nosotros no le poníamos nombre, ¿no? A cada nivel, simplemente pues había los pringados que no estudian, la gente normal, como tú dices, y los pringados que estudian. Y los pringados que no estudian se burlaban o acosaban a los pringados que no estudian. De 2003. ¿Tú no has visto las películas de adolescentes de Estados Unidos? Ah, eso no. Pues igual, pues igual. Normalmente en nivel total es una chica fea, va convirtiendo en... Un popular, ¿no? Sí, pero al final le da pena y vuelve otra vez al nivel tres con sus amigos. Sí, sí. ¿Tú de qué nivel eres? Yo creo que eran dos, pero yo tenía amigas de nivel uno o también de tres. Me daba igual y no pensaba esos niveles. Claro. A mí me interesaba la chica y entonces hablo con ella, ¿no? Y había una chica que no tenía amigas y siempre estudiaba sola y un día yo hablé con ella y era normal. Claro. Eso es algo que también pasa mucho, ¿eh? Que a lo mejor a simple vista un estudiante parece así como más callado, más... como retraído y luego en su ambiente privado pues es cachondo, ¿sabes? 572 Pre heroes 40 Hay muchos estudiantes que son muy graciosos pero no quieren mostrarlo y otros que sí, que les gustaba año los tipos de bromas y todo el tiempo está haciendo bromas, ¿no? ¿En vuestros países qué tipo de broma hacéis? Pero en Japón, normalmente en grupo Hacen la misma cosa Por ejemplo, sobre todo ahora con las redes sociales Una broma está de moda Lo copian y... O también hacen otra versión más avanzada, ¿no? Algunos alumnos tienen imaginación muy buena Y lo hacen Es que nosotros no teníamos ese tipo de bromas, ¿no? No se hace tantas cosas en grupo Saben, nosotros más que nada estábamos esperando a que llegue el pitito final Que se acaban de la clase y cada uno a su casa a comer Y ya está ¿Comer? Yo recuerdo que tenía que dar la comida a los animales también en Japón ¿En vuestra escuela hay animales? Sí, yo tenía en la primaria conejos y gallinas Ah, bueno, en mi clase había gente que parecía conejos No, no, no Yo parecía en secundaria un pollo Otros tenían cara de caballo No, no es eso, ¿no? No No sé si ciudades grandes en la escuela tienen animales Pero en mi pueblo tenía conejos o peces Carpas Había un jardín que tenía animales ¿Y vosotros tenías que alimentar? Sí, alimentar y tener que cuidar y aprender cómo tratar, ¿no? Los animales, aprender responsabilidad, algo así Es que no todos los niños lo cuidaban Algunos voluntarios que le gustan animales O si te toca Y kimono gakkari es un trabajo Ah, tiene como tareas asignadas, ¿no? Sí, sí, sí Ah, ostia, interesante O también tenemos que dar no solo animales a los estudiantes también Ah, sí, sí, sí Kyushoku gakkari En la hora de la comida, es verdad, se divide la clase en grupos Y, pues, durante una semana o durante un tiempo Le toca a un grupo servirle la comida, ¿no? Al resto de la clase Y están ahí, pues, cada uno pasa con su bandejita Y los otros sirviéndole Fíjate, se hace entre ellos, ¿no? Actividades, como digo antes, en grupo y entre ellos Y se relacionan así Es que tiene que pensar bien, ¿no? Si no, no puede Ah, claro, cuánta comida le echas a cada uno, ¿no? Sí Fijaos, qué curioso, tío, que tienen ese tipo de actividades Aprende más cosas Desde niño pequeño ¿Eso es la primaria? Mmm, secundaria también Mmm ¿Vosotras no hacéis batallas de canciones? Eso se llama gashou konkuru En Japón hacen batallas de canciones Entre las clases del mismo curso Eligen una canción cada clase Y cantan delante de donde más, ¿eh? ¿En el escenario y todo? Sí, escenario ¿Pero entonces esto es algo como oficial de la escuela? Sí, 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 hay muchas escuelas que lo hacen Entonces, quien gana ese concurso convierte en la clase que mejor canta Orgullo Ya te digo que nosotros ni pagando íbamos a cantar, ¿no? Sobre todo delante de otros estudiantes Porque después de todo el año tenías que estar aguantando ahí las burlas de la gente Por lo menos los niños Los chavales sí que les costaría más trabajo cantar delante de la gente Eso, es que son adolescentes, ¿no? Es que durante el curso ocurre un típico episodio Normalmente los chicos no quieren cantar delante de la gente Pero las chicas quieren ganar ese concurso Entonces, pelea En mi escuela también había ¡Canta! ¡Canta! ¡No! Y... pero al final todos cantan ¿Y no pasa que solamente los chicos mueven la boca? ¡Hay gente que lo hace! Yo recuerdo que las canciones que cantamos en la escuela las grabamos en sede y repartimos a todos los estudiantes ¡Oh, wow! Y yo no recordaba Y mi amigo me enseñó esa serie ¡Oh! ¡Eso no es la voz! En Japón celebráis muchos eventos Muchas actividades Sí, sí, sí Incluso deportivas, ¿no? De grupo, de estar todos juntos Vosotros es que como tenéis más cohesión de grupo, de clase Nosotros íbamos un poco más cada uno por su lado Y pues dentro de la clase tú te haces tu grupo de amigos Pero más que nada a lo mejor los ves pues en tu barrio O fuera de clase Pero no hacemos actividades dentro de la escuela No pasamos tanto tiempo en la escuela ¡Oh! Pero hay estudiantes que no les gustan esos tipos de eventos Por ejemplo, deporte Y ojalá que llevan, que se suspenda ese día, ¿no? O simplemente no va a la clase ese día Se lo salta, ¿no? Hay una batalla muy típica de caballos Tres chicos están abajo Y uno que se monta ahí Y tienen que quitar su golo Otro se cae Entonces pierde Kibasen se llama O también hay otro que tiene palos Sí Y tienen que caer Ah, tienen que tumbarlo, es verdad Son dos equipos Un equipo tiene que proteger el palo vertical Y el otro lo tiene que tumbar Eso sí que lo he visto en vídeos Sí, claro No, pero ese tipo de actividades no existen en España No me gustaba Marazón taikai ¿Correr maratón? Correr maratón Odiaba, ¿eh? No me gustaba Nada, nada, nada No sé por qué siempre en invierno lo hace Yo no sé por qué hay que correr un maratón los estudiantes, ¿sabes? Otoño o primavera es mejor, ¿no? Y para practicar clase de deporte también tiene que correr maratón No, no, no Ya está, ya pasó Ya pasó Ya no necesito correr Se menea y todo, tío Oye, que bien hecho está, ¿eh? Venga, pues ya estamos graduados De la vista Estamos graduados de la vista ¿Qué os ha parecido este trocito de vida escolar japonesa? ¿Os gusta? ¿Queréis ir? No sé Hombre, yo quiero decirte una cosa El año que estuve de intercambio en la universidad aquí Para mí ha sido mi mejor año escolar forever Es que, a ver, me gustan mucho las cosas que se hacen Es otro rollo, es otro mundo Me gustó mucho Dejad en los comentarios vosotros ¿Qué tipo de actividades hacéis? ¿Se parecen algo a lo que se hace en Japón? ¿O es totalmente diferente como ha sido mi caso, desgraciadamente, en mis escuelas? Espero que no haya ningún profesor mío antiguo viendo esto, ¿vale? Pero agradezco mucho los conocimientos adquiridos Si os ha gustado este vídeo Dadle al like Suscribíos si queréis saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón Dadle a la campanita que suene ¡Tolón, tolón! Cuando subimos vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!